Y llegó el momento de hablar de un tema muy importante, la comunicación en la diabetes y qué mejor que nuestra experta Carla Saldaña de Mediabet, que nos visite el día de hoy. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, gracias. Gracias por venir. Platícanos qué tan importante es la comunicación en la diabetes. Mira, la comunicación es muy importante en la diabetes y en cualquier ámbito de nuestra vida. Regularmente, bueno, las personas siempre nos estamos comunicando. Por ejemplo, si la persona, bueno, muchas veces pensamos nosotros que si la persona no nos dice algo verbalmente, no nos está dando a entender nada y al contrario. O sea, nosotros nos comunicamos de manera verbal y de manera no verbal. Claro, con movimientos, con actitudes, con comportamientos. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos aprender a, por ejemplo, observar a la persona y empezar a descifrar qué es lo que nos está dando a entender. Si, por ejemplo, tú le preguntas algo, no sé, algún paciente, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo te encuentras? O sea, si te dicen, sí, estoy bien, pero si tú lo estás observando y estás viendo que su lenguaje corporal no está correspondiendo a lo que te está diciendo, a lo que, este, sí, a lo que te está manifestando. Sí, que te dicen, me siento muy bien, pero realmente ando cabizbaja, no tengo energía, entonces no concuerda. Exactamente. Entonces, uno lo que tiene que hacer es aprender a estar como checando, ¿no? O sea, que esta parte que nos está diciendo el paciente o la persona que esté coincidiendo con lo que estamos observando. Si no es que está bien que la persona esté reflejando físicamente que sí está bien. Ahora, es algo muy importante porque, por ejemplo, si nosotros tenemos, no sé, algún familiar, algún amigo que está pasando por algún duelo, sabiendo que duelo no nada más es la pérdida de algún ser querido, sino que también, por ejemplo, la pérdida de la salud, del trabajo, etcétera. Y si, por ejemplo, nosotros le preguntamos cómo se encuentra y esa persona nos dice que bien, tal vez es como muy difícil a esa persona decirnos verbalmente lo que está sintiendo realmente. Realmente. Realmente, claro. Exacto. Entonces, por eso es muy importante el aprender a nosotros, empezar como a saber, este, el descifrar lo que nos está diciendo como con lo que nos estamos observando. Claro, yo creo que, bueno, en eso tiene que involucrarse bastante la familia y también los amigos, ¿por qué no? Pero, ¿cómo saber cuáles son las señales que la persona, que en este caso que tiene diabetes, nos está dando de que se siente mal? ¿Cómo saber? Mira, aquí lo importante es tener una comunicación asertiva. Nos comunicamos, pero realmente a veces no lo hacemos de una manera asertiva. Que es asertivamente que tanto tú como persona puedas saber expresar tus pensamientos y tus sentimientos de una manera positiva. ¿Por qué? Porque siempre lo que nos pasa es que, por ejemplo, nosotros estamos diciendo algo y llegamos a un límite de nuestros sentimientos que lo hacemos, por ejemplo, de una manera tal vez no adecuada. ¿Sí? Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho decirle a las personas. Si, por ejemplo, tú estás sintiendo algo, trata siempre de estar conectando lo que es la lengua con tu cerebro. ¿Qué significa? Antes de que nosotros estemos hablando o que vayamos a decir algo, hay que pensar lo que estamos sintiendo. Sí, porque luego se nos salen las cosas y es totalmente distinto a lo que realmente siento, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, algo bien importante, para tener una comunicación buena... Asertiva. Asertiva, exactamente. Es el saber observar, el saber escuchar y el saber hablar. Observar que siempre tú, por ejemplo, estés teniendo contacto con la mirada con la persona. Sí, contacto visual. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si, por ejemplo, nosotros estamos hablando con una persona y le estás preguntando cómo se siente y esa persona está volteando para todos lados y ni siquiera te está apelando, obviamente, el mensaje que le estás transmitiendo a esa persona es que no me interesa lo que me estás dando a decir o lo que me estás compartiendo. Claro, o la persona que va a responder está evadiendo la respuesta real, de decir, me siento mal. Entonces, por eso es muy importante aprender a observar, el estar viendo en lo que es hacia los ojos, el tener como esta mirada de atención. El saber escuchar. ¿Por qué? Porque también es muy importante el que nosotros estemos viendo y observando también lo que nos está diciendo la persona, ¿sí? El estar viendo cuáles son sus emociones, cuál es su tono de voz, si es un tono de voz bajo, si es un tono de voz fuerte. Entonces, es como empezar a checar también eso, lo que nos está diciendo la persona en cuanto a su tono de voz. Es decir, que en el tono de voz yo me puedo dar cuenta de si está deprimido, si no. Exactamente. Era lo que te decía hace rato. Si, por ejemplo, la persona me está diciendo es que me encuentro muy bien, pero mi tono de voz no coincide. Claro. Entonces, ya está chocando esta parte. Entonces, es como decir, ¿sabes qué? Me estás diciendo esto, pero no me lo estás manifestando. Ok. Entonces, también eso es muy importante. Y al final, pues siempre tratar como de dar una retroalimentación a la persona, ¿no? O sea, que si te está diciendo algo, si te está, por ejemplo, expresando lo que está sintiendo, lo que está pensando, nosotros ponernos en su lugar. Algo muy, muy importante siempre es ser empático, el ponerte en el lugar de la otra persona para poder entender realmente lo que estás sintiendo. Oye, bueno, yo creo que los familiares no pueden a veces saber hasta dónde llegar con el paciente antes de buscar ayuda profesional, ¿no? Entonces, muchas veces lo dejan pasar y es importante buscar con los especialistas, ¿no? Esta ayuda. O sea, ¿hasta dónde yo puedo ayudar como mamá, como papá, como hermano, a mi hermano que tiene diabetes o a mi papá que tiene diabetes antes de llegar con los profesionales? Pues es muy importante. Yo digo que será como un clave, o sea, una clave muy importante el no juzgar. Porque si, por ejemplo, yo como paciente, como persona, estoy sintiendo como una carga, o sea, estoy como en toda esta desorganización de que no sé por dónde pensar, qué hacer, etcétera. Entonces, si, por ejemplo, yo en vez de estarlo juzgando, lo estoy entendiendo, lo estoy escuchando activamente, ya va a ser como una puerta, una herramienta muy importante para que se empiece a mejorar la comunicación. Muy bien. Carla, muchísimas gracias. La verdad es que son tips que de verdad tenemos que tomar en cuenta, sobre todo para las personas que tienen diabetes y saber comunicarnos con ellos, ¿no? Exacto. ¿Dónde nos podemos, dónde podemos encontrar? En Mediabet, en el centro de Mediabet. Ahí estamos nosotros. Habemos muchísimos especialistas que con mucho gusto los estaremos atendiendo. Bueno, pues ahí está la recomendación, de verdad. Acuda a Mediabet para que les den la ayuda que necesitan.